Hoy vamos a revisar 5 mentiras aberrantes que las leyendas urbanas pretenden hacerte creer sobre los perros. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a empezar suaves y poco a poco iremos aumentando. Número 5. Los perros no han de comer carne cruda porque se vuelven agresivos con la sangre. Precisamente es todo lo contrario, la carne y los alimentos altos en proteína contienen un aminoácido esencial llamado triptófano. Este es esencial para la síntesis de la serotonina, neurotransmisor implicado en los trastornos del comportamiento, la regulación emocional y el sueño. Su efecto tranquilizante actúa como ansiolítico y es muy útil en el tratamiento de la agresividad. Además, ayuda a favorecer las horas de sueño, lo cual es muy útil durante los procesos de reducción de estrés, ya que las hormonas del estrés se metabolizan cuando estamos durmiendo. 4. Las perras hembras han de parir al menos una vez en la vida para aliviar tensiones y nerviosismos innecesarios. Falso, y no hay ningún estudio ni ninguna evidencia científica que lo demuestre o lo sustente. Hoy en día, ningún veterinario ni ningún especialista en comportamiento canino reconocidos apoyan esta teoría. 3. Comer excrementos propios de otros animales o incluso de las personas. Aquí hay varias teorías, pero la más generalizada es que lo hacen por falta de nutrientes o de minerales. Esto es totalmente falso. Al igual que nosotros no comemos en base a los nutrientes que nos faltan, los perros tampoco lo hacen. Yo cuando voy a comer no pienso, hoy voy a comer alimentos ricos en zinc y vitamina C, porque estoy bajo de vitamina C. Y el perro, al igual que nosotros, es incapaz de decidir su alimentación en base a sus carencias nutricionales. En la calle e incluso en la red se oyen aberraciones tales como... La explicación es muy sencilla. Te ve a ti siempre recogiendo sus heces, tanto en la calle como en casa, y se piensa que hacer caca está mal. Entonces, él mismo se las come. Esto lo he llegado a leer en blogs de no hace mucho tiempo. Es totalmente falso. El perro es incapaz de hacer este tipo de reflexiones. Vamos a ver algunas de las posibles causas. Las madres antes del destete comen las heces de los cachorros para mantener limpia la camada. También es muy frecuente que algunos cachorros se comen sus propias heces. Normalmente los cachorros que tienen este comportamiento con el tiempo dejan de hacerlo. Aunque a veces esto puede consolidarse en un trastorno del comportamiento. Algunos perros padecen una mutación genética que les hace padecer gana constantemente. Porque no sintetizan la leptina, la hormona responsable de la sensación de saciedad. Entonces, fácilmente estos animales acaban comiendo excrementos, ya que su sensación de hambre es constante. Y encuentran, de manera relativamente sencilla, excrementos en la calle o en los sitios donde salen a pasear. 2. Mi perro tiene conductas de monta porque es muy dominante. Algunos perros muestran conductas de monta con cojines, con otros perros, con la pierna de su propietario, con la pierna de otra persona, con casi cualquier cosa. Algunos propietarios justifican este comportamiento con frases como Es muy dominante, está muy salido, es un pervertido. Yo el caso más exagerado que he visto se trata de unos propietarios que le daban un cojín por la noche al perro para que aliviase sus tensiones. Porque estaba muy salido. La mayoría de veces que observamos esta conducta en un perro, está relacionada con altos niveles de estrés. Y se refleja en momentos que el perro está demasiado estimulado por alguna situación, nervioso o muy ansioso. Podríamos decir que se trata de una conducta de desplazamiento que el perro lleva a cabo con el objetivo de liberar su estrés o su estado de nerviosismo. También podría estar provocada por altos niveles de estrógeno o de testosterona. Enfermedades que afectan al olor del perro o incluso en algunos casos cuando se manifiesta de manera esporádica podría estar promovida por el cariño o por el juego. Número 1 Esta es la más bestia. A los Doberman les crece el cerebro y se vuelven locos. Sobre la leyenda de los Dobermans hay varias versiones, vamos a revisar algunas de ellas. Como el cerebro crece más que el cráneo, al final acaba apretándoles muchísimo y se vuelven locos de dolor. Por tanto, se convierten en perros muy agresivos que muerden al dueño o a cualquier persona. Esto mismo puede hacer que pierdan el olfato, que no reconozcan a sus dueños y que acaben atacándoles. Pero es que la tengo que leer porque es que no me la sé de memoria. A medida que el perro crece, sufren un engrosamiento de los huesos del cráneo de modo que comprimen su cerebro y el animal reacciona ante esto enloqueciendo. Otra muy buena también, cuando cumplen dos años, pierden el olfato. Y eso provoca que no reconozca a sus dueños y les ataque de la misma manera que lo hará a los desconocidos. También corre una leyenda por ahí que sale un poco del tema del cerebro, que es que Hitler los creó para la Segunda Guerra Mundial. Supongo que se sustenta la leyenda en que sería para exterminar a los judíos, me imagino. También una absoluta salvajada y una barbaridad que no tiene nada que ver con la realidad. Si estás pensando en adquirir un Doberman, hazlo con total normalidad, con total tranquilidad. Es un excelente perro de compañía, apto para el trabajo y para la guarda. ¿Conoces alguna leyenda más? Déjalo abajo en comentarios. Me gustará que me des ideas para que pueda hacer la segunda parte de este vídeo. Descárgate mis ebooks de educación canina para complementar la información que te doy aquí en los tutoriales del canal. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos. Y si ya estás suscrito, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y que lo compartas en las redes sociales. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y a que yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!